en este vídeo veremos como kevin el choco está en un en vivo interactuando con sus seguidores tratando de hacer una dinámica la cual consistía en que los seguidores le marcaran y él en el en vivo platicaría con ellos pero lastimosamente no tuvo los resultados que esperaba por lo que se quedó contestando los comentarios que le hacían kevin aprovechó la oportunidad para comentarle a los seguidores que ya comenzó los trámites para la visa mexicana y que sólo dios sabe cuándo le dará la oportunidad de viajar si recordamos en el en vivo que hizo jonathan antes del viaje a chile dijo que este año probablemente irían a méxico antes que finalice el año será que kevin se está preparando para ese viaje veamos ligera que hay todos los que están conectados hola angélica hola salud de nueva york mi querido chocoyo hay saluditos albin cortez saludos chocoyo arriba cómo está cómo están vaya le voy a poner mi número de teléfono aquí pues saludando a suscriptores para llamar para que pues si saluden un rato este es mi número 5 0 3 38 32 09 85 anteriormente me llamaron como 6 suscriptor me llamó una muchacha de eeuu de ahí me llamó un brother de méxico de ahí me llamó otra muchacha de nicaragua me llamó otra de españa y un brother de eeuu también parece que era ahí hablamos y los saludamos para que vean que aquí estamos siempre con todo pues y en la jose y no fue chile no 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 está mal de salud quiero ver allá ese es mi número cabal ribas cabal loco ahorita llámeme suelte la llamada que suena yo lo contesto y que vea toda la gente saludos choco desde california saludo magui saludito magui magui saludito saludito ella mejoran ella mejor amiga de besi hermosa el salvador 4k hola kevin hola hola antonella guerrero saludos saludos no pongas número te van a bloquear en tú en vivo no ponerlo en comentarios si puedo pero ponerlo así ve físicamente así ponerlo así sí ya te lo que arriba arriba como estamos como estamos vamos a ver si cae anteriormente exista bomba de caer llamadas yo contestaba y terminaba una de llamar y con ella de otra automóvil un solo entonces pero ahorita ver si la gente se activa ahí y no tenga pena o saludar pues y aquí me entiendes vamos a ver si logra yo soy fan del salvador 4k gracias kati belis gracias por ser tan linda y por siempre vernos gali asmita cómo estás mi tía y vio sara qué loco gracias vio sara nishi sarashini no en 86 y loco gracias mi brother gracias está activo sólo el activo mi gente ayer se fue ayer ya fue aquí mi novia de más maruca en la calle en mi casa no sé y es el mismo paraguasar siempre arriba ese mismo es para todo loco ese mismo es para todos vamos a ver si me cae y alguna llamadita esperando la llamada que es suscriptor o suscriptora pues si puede ser una suscriptora también yo la salud dijo pues sí en qué pasó se colocó vamos a ver pues ahorita está todo al suave la noche voy a hacer voy a ver si puede ser un en vivo así también hablando con suscriptores hablando con los suscriptores y siempre voy a poner mi número y que me llamen anteriormente me estuvieron va a llamar y yo contestaba a terminar una llamada me contestaba otra y fue por por gusto uno escribí es y escribía si no con esta yo si la conté ya está y la gente sabe te amo que yo también la amo que el mero gracias a los jose luis andy andy no val es cierto hecho pues siempre contesta yo siempre conté esto y la gente sabe ahorita sólo tiktok saludando a la gente que vaya vaya mi día ha sido esto el día descanso pero yo fui a hacer unos trámites para la visa de méxico ya fui a hacer esos trámites en la mañana y toda la onda entonces y todo eso entonces había dado y pues ahorita ya regresé saludos desde honduras bendiciones saluditos saluditos alguna chica que se atreva se atreva a llamarme se atreva hola saludos desde culiacán sinaloa gracias brilli torre choco eso que no no me he podido ir a ni un viaje pero yo soy si digo que dios sabe lo que hace y dios sabe cuándo me va la oportunidad de viajar pues en el momento que él sea y si iba a ir claro eso sí está en el envío último que hicimos quedó ahí pues qué lindo son todos gracias gracias entonces vamos a ver si la gente yo quiero que me llame saludo espero que saludos saluditos saluditos bendiciones vamos a ver que llame a alguien ahí que llame que suene este teléfono quiero que suene este teléfono quebrado mi gente 78 32 sin 70 y 72 0 9 85 el número si está fuera del país más 503 78 32 0 9 85 ese es el número para contestarle yo ahorita y hablar pues saludarlos y aquí estamos porque ya no estás en el 4k aquí estamos aquí estamos seguimos siempre aquí tenés que poner pilas para que viaje hecho es que si lo único es lo malo es lo que yo lo de que me agarra como ansiedad pero no voy a primeramente dios pues si enseñar y explicar tus tatuajes saludarme honduras soy full 4k ok repití lo de 78 32 0 9 85 si está fuera del país pues el área de aquí es más 503 78 32 0 9 85 si está fuera del país sólo ponga más 503 503 78 32 32 0 9 85 y ahí sí pues y ahí está vamos a ver si llama alguien vamos a ver tatatatán el teléfono no suena rapaz que lo vamos a ver veis saluditos para toda la gente o ver la gente que está conectada y la voy a hacer los bios arashini 86 magui ruiz rosita fresita norma no malo recuerdo angélica 2 ser carmen daya he hecho el chido nazi jiménez quiero ver una un corazoncito y una bandera guatemala a alejandra de la césar hernández jorge villanueva el bien le hemos proyecto re magica tiene el mer andrade luis velasque viera tu tierra y jamie cedillo guanaco 503 se ve carla patriz jose y luis andy clara medina con me come diana navas a la y silvia obedo por el orden uno ya cara ahora josué sandra naranja de candravante j ernesto de de toda la gente que está por aquí hay gracias saluditos hasta california gabriel medrano el saludito gabriel 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 como estamos mi que va andando no no fui o a la vilma franco richard celaya hola 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 richard estamos esperando pero no sonó este teléfono nadie se revió a llamar otra vez ya me llamaron una más como unas cinco personas seguidito saludo choco siempre los veo youtube muy bonito lo viéndolo saludo rique saludito riqui riqui como estamos come come saludito estamos siempre con todo más llenificado bueno creo que nadie va a llamar ya más buenas noches me voy a conectar hola salud desde atlanta georgia hoy me está llamando alguien una suscriptora o un secretor hoy el teléfono está sonando vamos a contestar vamos a poder vamos a ver qué dice si usted quiere llamarme pues también hágalo después hola a colgó le dio pena le dio pena está llamando otro 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 vamos a ver este brother quién es hola 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 cómo estamos siempre con todo gracias por el apoyo ahí al 4k fue para distraernos un rato eso eso gracias la verdad por el todo el apoyo por ver los vídeos por ver las locuras y por todo hombre eso el apoyo de los vídeos por ver las locuras y por todo ya no eso es lo bueno como le digo pues a veces uno aquí anda estresado en el trabajo y a veces uno no pues cuando llega no pasa a verlo sí sí pero eso a nosotros así hacemos los vídeos siempre pues si en pensando en que como distraer a la gente en que a veces llega no ha sido un día bueno para ellos y pues tratar de alegrar lo que hacer hacer que se olviden sus problemas eso lo bueno como le digo pues siempre me pongo a pensar y a veces bueno muchos compañeros que trabajan conmigo que son son de méxico y siempre son recuerdos que que hacen ustedes cuando van a la playa rillo eso lo recuerda a uno de infancia y no hombre ahí estamos ahí ya sabes siempre con todo ahora le estamos ahí estamos gracias por llamar y por el apoyo ahí estamos siempre ese es mi número y ahí estamos para las que sea ok ok gracias ahí estamos ahí lo guardo va ahí estamos mi hermano bendiciones y vaya ahí me llamó un suscriptor que muchas gracias ahí los saludamos un rato pero los llamó y ahí estamos pues ahí toda la gente gracias nada y estamos siempre con todo mi gente que jada antoni vamos a ver que más a hola hasta jamie cedillo saluditos a tanta yorja gracias por por el apoyo y por todo pues vamos a ver vamos a ver ajá ahí me llamó un brother ahí de la usa y gracias por el apoyo por ver los vídeos gracias saludos desde el nio jersey a nai hola nai saluditos hasta nio jersey nio jersey y satorre nio jersey hola maribel guerrero hola 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 como esta como esta saludito aquí estamos con todo mire saludando suscriptores ahí que me estaban llamando yo disminuido el teléfono que me llamara pues para saludarlo un rato y nada estamos siempre con todo red y pues nada bueno pues mi gente yo más tarde voy a ver si hago un en vivo y me conecto los veo luego seguimos siempre así con todo les prometo que volver a hacer esa dinámica si el vídeo les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo